El judoca queretano Gilberto Cardoso Martínez logró subir al podio en primer lugar para ganarse la medalla de oro y poner a Querétaro en el siguiente nivel, esto en el Abierto Panamericano de Guayaquil, Ecuador 2022. Gilberto Cardoso Martínez es entrenado por el profesor Belmarino Salgado y se llevó el metal dorado en la categoría de menos de 73 kilogramos En el arranque de la competencia también ganó medalla de oro Paulina Martínez en menos de 52 kilogramos y plata Katia Castillo en la categoría de menos de 63 kilogramos RTQ